...desafío para lograr que la revolución tecnológica se traduzca en dividendos digitales... El mensaje principal es que en Bolivia y en los países de la región hay que pasar de un internet del consumo a un internet de la producción. ¿Qué significa esto? Hemos sacado algunos estudios en los que se muestra que tanto en Bolivia como en toda América Latina se hace un uso intensivo tanto en horas como en tipos de servicios muy similar al resto del mundo. Pero este uso está particularmente orientado a servicios de entretenimiento y no ha habido una incorporación significativa de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en los procesos productivos. Y esta incorporación en los procesos productivos es lo que va a generar en realidad el crecimiento económico, un aumento en la productividad y una mejor distribución de la riqueza. Entonces, justamente es el mensaje de la presentación. Ese es un tema, esa es una muy buena pregunta porque lo que estamos haciendo, y es una iniciativa que también mencionaba, vamos a trabajar en un estudio con varios países de la región y en ese estudio lo que se va a identificar es cuáles son las industrias estratégicas de cada uno de esos países en las que el impacto de la incorporación de las nuevas tecnologías sea mayor. Entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer con el sector privado y los gobiernos de cada uno de los países. Estamos muy satisfechos con que este foro de este nivel se esté llevando una vez más a cabo en Caínco, a que es representantes del Banco Mundial, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL y de la CAF. Ellos nos están transmitiendo toda su experiencia y conocimiento de estos desafíos de esta era digital. Los datos que estamos recibiendo ahí realmente son espectaculares en su dimensión, en su proyección y lógicamente en Santa Cruz y en Bolivia estamos tomando el desafío de forma consciente, de forma simple, pero con la verdadera connotación que significa para poder ir desarrollándonos y estar siempre conectado con el mundo. Los actores en realidad que desarrollan, responsables de estos sistemas, están los académicos, están los estudiantes, están los empresarios y los profesionales. El gobierno, los gobiernos tienen que hacer una labor más dedicada respecto a esto, porque de hecho las ciudades están siendo privilegiadas en introducción de estos sistemas, pero existe, como decía el representante del Banco Mundial, preocupan sectores rurales como las personas de edad más avanzada, que todavía no gozan de estos beneficios, que ya no los podemos llamar que son privilegios, porque ya no es privilegio, o sea, ya está difundido en todo el mundo, ya es una necesidad y es una obligación entre todos poder contribuir para que todo el mundo goce de estos beneficios. Gracias.